Vamos a hablar del problema de los disturbios. En Francia, ¿tiene precedentes todas esas manifestaciones? Hubo un momento que yo pensé que Macron iba a tener que renunciar. No, no es la primera vez. Tú sabes que Francia tiene culturas revolucionarias. De hecho, una de las revoluciones más sanguinarias en la historia de la humanidad fue la Revolución Francesa. Son los franceses quienes inventan la guillotina. Y recuerda que en el 2005, siendo Nicolas Sarkozy ministro del Interior, que es el equivalente en República Dominicana al director de la policía, hubo disturbios en los que en Francia, en París, se quemaron 1.500 vehículos en una noche. En Francia, eso es habitual. Lo que sí empieza a preocupar, lo que sí empieza a preocupar, porque son acontecimientos que conjugan muchas cosas. Hay bandas de delincuentes que aprovechan esos disturbios para salir a saquear. Pero en Francia, ¿es un país rico? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que el tema de la inflación, la pandemia, el trastorno de la cadena de suministro, la guerra de Ucrania. Sí, el tema inflacionario ha empobrecido muchísimo a estos países. Aquí se están viendo escenas que eran impensables. Aquí se están viendo en Europa escenas de personas esperando que saquen los contenedores de comida caducada de los supermercados para coger comida de ahí. Aquí los bancos de alimentos han empezado a pedir donaciones en efectivo porque la gente no está donando alimentos. Y en el caso de Francia, hay un problema de desigualdad antológico, sistémico. Y eso está preocupando mucho. Mira, el asunto fue tan grave en Francia que el gobierno llegó a contemplar cortar los servicios de Internet porque los jóvenes que estaban saqueando estaban utilizando esos saqueos como su minuto de gloria. Y por ahí se convocaba a grupos para romper tiendas, quemar vehículos. Ya la situación está controlada, pero cada vez que haya un incidente como ese en el que muera una persona, eso fue el 27, mataron en un control policial a un joven de 17 años. En el 2005, dos jóvenes que eran perseguidos por la policía francesa murieron electrocutados. Y cada vez que haya un incidente de ese tipo, tú vas a ver esas manifestaciones. Hay una segregación muy bien pensada de los círculos tradicionales de poder y han marginado a esos colectivos que tú dices están en Francia, pero no es lo mismo vivir en la periferia de Francia, de París, que vivir en París. Entonces, no son las mismas infraestructuras, no es la misma calidad de los servicios. Y pasa en los Estados Unidos y está pasando en España y está pasando en toda Europa. La clase media se ha empobrecido, se ha empobrecido y esa clase media está muy irritada, está muy enojada con los poderes tradicionales que aparentemente solo se enfocan en garantizar el bienestar de esas grandes fortunas. Fortunas que ganando, teniendo márgenes mil millonarios, pagan menos impuestos que los trabajadores normalitos. Entonces, hay un enojo a flor de piel que con cualquier situación se enciende. Esa es la situación. Y no, y ojalá que no se extienda eso a otros países del área. A partir de la descripción que tú haces de la situación de desmejoría de la calidad de vida de la gente. Tú sabes que el blanco de todo esto que está sucediendo somos los inmigrantes. Y a base de ese discurso anti-inmigrante, la extrema derecha está creciendo a una velocidad impresionante. Al punto, oye esto que te voy a decir. El 23 de julio hay elecciones en España para elegir un nuevo gobierno. Y hay altas probabilidades de que gobiernen el PP, que es el partido de centro derecha, con Vox, que es el partido de extrema derecha. Tú sabes cuál es el discurso que está acuñando la extrema derecha ahora. El retiro de la nacionalidad a los inmigrantes ya establecido. Guau, ¿y eso es posible? Pero el que hace la ley solamente tiene que cambiar los artículos. Yo no sé si tú sabes, me imagino que sí, que el eslogan de campaña en estas campañas que está eligiendo al posible candidato del partido republicano en los Estados Unidos. Tú recuerdas que en el 2016 Trump prometió un muro y no puso ni un ladrillo. No puede venir con el muro de nuevo. Bueno, pero el muro se comenzó, sí, y se construyó una buena parte del muro allá. Lo que no se ha terminado. Se hizo algo, pero tú sabes cuál es la propuesta del partido republicano en estas elecciones del 2024? Que los niños que nacen en los Estados Unidos no tengan derecho de suelo. Tú sabes que en Estados Unidos tú eres el que nace ahí, el ciudadano americano. Sí, sí. Ellos quieren enmendar la constitución de los Estados Unidos para retirar ese privilegio. Han convertido a los inmigrantes en carne de cañón. Los inmigrantes en el discurso de la derecha y de la extrema derecha. Somos responsables de todas las desgracias que ocurren en estos países. Y hay una parte de la población que está comprando eso. Pero peor aún, hay inmigrantes y descendientes de inmigrantes que compran ese discurso. Los mismos inmigrantes. Claro, 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 porque hay un problema de identidad, Wilkin. Hay un problema de identidad, Albanelli. ¿Cómo le digo yo, por ejemplo, a los hijos míos que ellos son dominicanos? O sea, ¿cómo yo les demuestro a ellos que ellos son dominicanos? ¿Cómo yo les enseño a que se sientan dominicanos? La única forma de yo conseguir esto... Tráelos de vez en cuando, tráelos de vez en cuando, que coman yuca, mofongo, pica pollo. No, pero yo me enfoco es en enseñarle a mis hijos que esa situación en la que ellos nacieron es muy diferente a la situación en la que yo nací y de la que yo me siento orgulloso. Y le muestro imágenes de dónde venimos, quiénes fueron sus abuelos. En mi casa está prohibido hablar en inglés. En mi casa está prohibido rotundamente hablar en inglés. Para que mamen el idioma. Pero es una lucha identitaria difícil porque el niño, la realidad de esos niños es que viven aquí. Esta es su realidad. Y terminan sintiéndose de aquí. Es una situación muy complicada. Sí, sí, es bastante complejo. Bueno, pues ojalá que se termine de resolver el tema en Francia. Que eso no se extienda. Yo sé que ya he estado bastante calmado. Muchas agresiones contra autoridades locales se produjeron. Eso es indignación. Indignación. Sí, sí, sí. Indignación. Wilkin, duele mucho. Duele mucho. Y esto es algo que tarde o temprano los políticos tendrán que aprender. Duele mucho que después que una persona le dedica parte de su vida a cualificarse y logra una carrera. Tenga que vivir en pobreza. Oye, un médico pobre en una situación económica precaria, un maestro, una enfermera, eso era una cosa impensable hace 20, 30 años. Y esa clase pensante está indignada, esa clase pensante, esa clase formada, esa clase que pagó dinero, que dedicó tiempo, está desmotivada, está irritada. Y tiene mucha razón para estar, cuando tú ves que un político vive de puta madre y muchas veces ni siquiera sabe escribir, ni siquiera sabe escribir, vive como un príncipe. Vivir de puta madre, vivir de puta madre, de puta madre quiere decir vivir bien. De puta madre, de puta madre es una expresión española que significa vivir bien, está bien. Cuando tú dices, esa tipa está de puta madre, ya tú sabes lo que significa. All right. All right.